Esto es muy importante. Hay errores que cometemos todos los días que pueden comprometer nuestra salud. En esta charla te voy a contar los 5 errores más frecuentes que pueden aumentar el ácido úrico en sangre. Y además te voy a contar cómo utilizar el café, la vitamina C y las cerezas para disminuir tu ácido úrico. Conocer estos errores te va a permitir mantenerte más saludable. Empecemos. Error número uno. Comer muchas purinas. Escuchaste bien purinas. Las purinas están presentes en nuestro ADN y en muchos alimentos que comemos todos los días y ni siquiera lo sabemos. El problema es que las purinas se metabolizan en nuestro cuerpo y forman como desecho ácido úrico. El ácido úrico tiene dos procesos en nuestro cuerpo. Uno, el más común es ser excretado hacia afuera por la orina. Es decir, nuestros riñones trabajarán intensamente para liberar y sacarnos este material de desecho. En cambio, si el ácido úrico aumenta mucho en nuestra sangre cuando tenés hiperuricemia, tiene la capacidad de juntarse como si fueran las gotas de aguas que se van juntando. El problema es que el ácido úrico forma lo que se llaman cristales. Literalmente, si miras estos cristales del microscopio parecen vidrios rotos, son puntiagudos, dañan nuestras articulaciones, se depositan allí, inflaman, destruyen y generan un dolor muy intenso. Esto se llama artritis gotosa, también conocida como gota. Por otro lado, estos cristales también pueden acumularse en nuestro riñón. Por ejemplo, cuando no tomamos mucha agua o cuando simplemente el ácido úrico está realmente alto. Imagínate estos pequeños cristales microscópicos atravesando tus vías urinarias. Las van a lastimar, las van a hacer doler y cuando se forme una piedra ahí y se traben tus vías urinarias, las vías urinarias se van a contraer para querer expulsar esa piedra formada por ácido úrico y cuando se contraiga se va a contraer contra estos cristales. Eso se llama litiasis renal por ácido úrico y es muy común. Ahora el problema es que comemos muchas purinas. ¿Qué alimentos me aportan estas purinas? Yo creo que en bebidas son dos fundamentales y te vas a sorprender por lo que voy a decir. La número uno en realidad no tiene tantas purinas y son las bebidas que tienen fructosa. Ya te voy a hablar también de la fructosa de la fruta, pero los energizantes, las gaseosas, los jugos de frutas e incluso los jugos de frutas naturales que compras en el supermercado tienen gran cantidad de fructosa. Esta fructosa, si bien es baja en purinas, tiene la capacidad de ir a nuestro hígado, disminuir su energía y producir como desecho ácido úrico. Aumenta el ácido úrico. La fructosa de las bebidas, principalmente no así el de las frutas enteras, ya vamos a hablar, tiene la capacidad de aumentar el ácido úrico en sangre. La segunda bebida es la cerveza. La cerveza tiene dos procesos. El primero tiene muchas purinas y el segundo no permite que nuestro cuerpo elimine correctamente el ácido úrico. Entonces tiene un doble proceso y ahí vendrá la pregunta, doctor, ¿y qué pasa con el whisky, el tequila, el ron y el resto de las bebidas? También parecen aumentar el ácido úrico por este segundo mecanismo que impide que nuestro cuerpo se deshaga correctamente del ácido úrico. Para tener poco ácido úrico vos necesitas comer poco, es decir, ingerir poco o que tu cuerpo produzca poco y excretar mucho. Imagínate no poder excretar por tomar alcohol. Ahí está el problema. ¿Qué pasa con el vino? Si bien no creemos que haya todavía una dosis segura de alcohol, parecería que el vino en medidas pequeñas podría proteger. Nuestra recomendación toma la menor cantidad de alcohol que puedas. Alimentos. Acá yo te voy a nombrar una cantidad de alimentos que te va a sorprender. Salmón, trucha, caballa, sardina, anchoas, mariscos, carnes rojas, lácteos, bacon y mucho más. ¿Por qué? Porque son células. Dentro tiene ADN y ese ADN se va a descomponer en nuestro cuerpo y nos va a dar las purinas para formar el ácido úrico. Ahora, déjame que te haga una aclaración. Salmón. Muchas veces yo te recomiendo comer salmón y ahora te estoy diciendo que aumenta el ácido úrico. La mayoría de nosotros podemos comer cantidades adecuadas de estos productos sin que nos haga problema. El problema es cuando tienes una predisposición genético cuando ya tenés el ácido úrico alto. En esas condiciones sería bueno disminuir la cantidad de estos alimentos o incluso suspenderlo y reemplazarlos por otros. Pero no en todos los casos. Si vos sos una persona con valores de ácido úrico normal que tu médico te sabrá decir, seguramente que podrás consumirlos. Si nosotros disminuimos la cantidad de purinas que comemos a través de estas bebidas y alimentos que te mostré, podemos disminuir el ácido úrico entre un 10 a un 15 por ciento, según dicen los expertos. Error número dos, no cuidar tu metabolismo. ¿Qué quiero decir? Tener sobrepeso, tener grasa abdominal, no permitirle a nuestro páncreas que funcione bien y tener resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina, producto de la obesidad, de la diabetes. Ya te voy a hablar de la obesidad y la diabetes un poquito más adelante, pero produce que el ácido úrico aumente porque cuando tenemos resistencia a la insulina tenemos menos capacidad de deshacernos del ácido úrico. Entonces permitile a tu páncreas que funcione correctamente. ¿Cómo? Bajando de peso, eliminando esa grasa abdominal que te sobra, haciendo ejercicio y verás que disminuirá tu ácido úrico. Ahora me dirás doctor, preciado ejercicio y rompo fibras musculares, seguramente aumentará mi ácido úrico. Esto es cierto, pero el ejercicio bien hecho disminuye la resistencia a la insulina, disminuye la obesidad y termina mejorando todos los valores de tu cuerpo. Error número 3 medicamentos. Y te hago una advertencia. Voy a nombrar una lista de medicamentos que seguro vos o tus familiares toman. De ninguna manera te sugiero que dejes ninguno de ellos. Lo que sí te digo es que si te estás automedicando o si querés, podés consultar con tu médico a ver si podés cambiar algunos de estos medicamentos para que no aumenten el ácido úrico en sangre. Sin embargo, nunca jamás dejes un medicamento sin preguntar. Medicamento número 1, uno al que yo estoy muy acostumbrado, furosemida, sirve para orinar más, es un diurético, sirve para disminuir la hinchazón de piernas, para disminuir el agua de los pulmones en los pacientes con insuficiencia cardíaca, por ejemplo. El problema es que como efecto secundario aumenta el ácido úrico. Número 2, hidroclorotiazida. Es muy común para los cardiólogos utilizar hidroclorotiazida. ¿Por qué? Porque mejora la presión, disminuye un poco la retención de agua, potencia la función de otros medicamentos antihipertensivos. El problema aumenta el ácido úrico en condiciones normales, no significativamente. En algunos pacientes sí y es ahí donde debemos prestar atención. Por eso muchos cardiólogos damos hidroclorotiazida con otros medicamentos como el losartán, el enalapril, porque el enalapril y el losartán parecerían disminuir el riesgo que tiene la hidroclorotiazida de aumentar el ácido úrico. Entonces los médicos en general tratamos de contrarrestar los efectos medicamentos, mejorando la presión, mejorando los edemas y dándote los beneficios de los medicamentos sin los riesgos. Por eso es que te hacemos un laboratorio antes de darte medicamentos. Número 3, vitamina B3. Voy a ir un poquito más rápido solamente nombrándolo. Número 4, sildenafil, que es un medicamento para la hipertensión pulmonar, pero también es un potente vasodilatador del sistema genital masculino y se la utiliza mucho en lo que tiene que ver con salud sexual. Número 5, aspirina. La aspirina tiene la capacidad de aumentar el ácido úrico. Lo mismo que el ticagrelor. El ticagrelor es un medicamento que damos luego de colocar estén. Aumenta el ácido úrico y también aumenta el ácido úrico los quimioterápicos. Una vez más, si tenés el ácido úrico normal, no te preocupes. Si tenés el ácido úrico alto, consultale a tu médico, pero jamás dejes de tomar un medicamento. Error número 4, falta de control. Para mí esto es fundamental. Yo te dije, el ácido úrico se elimina por el riñón. Ahora, el problema es muchas veces estamos enfermos y no vamos al médico, no nos hacemos los controles que requerimos y eso lleva a que tengamos problemas en todo nuestro cuerpo. Imagínate tener una enfermedad donde el riñón no filtre bien y que no estés tomando agua suficiente. Se llama enfermedad renal crónica y vos no haces nada al respecto. El problema es que tu riñón no va a filtrar bien y vas a tener aumento del ácido úrico. Imagínate tener diabetes y no controlarte, no tomar tu metformina, no bajar de peso, no comer saludablemente. Bueno, vas a tener resistencia a la insulina y esa resistencia a la insulina va a impactar en tu ácido úrico. Imagínate tener problemas de tiroides y no ir al endocrinólogo y no tomar hormona tiroidea. Bueno, vas a tener el ácido úrico alto. Lo mismo ocurre con el cáncer. Si no haces control, el recambio rápido de las células tumorales del cáncer aumenta el ácido úrico porque recordá que el ácido úrico proviene del desecho de las purinas que están en nuestro ADN. Los tumores recambian mucho células todo el tiempo en nuestro cuerpo y eso genera ácido úrico. Ahora, si vos tenés la enfermedad renal crónica, la diabetes, el hipotiroidismo y el cáncer controlado, seguramente que no tendrás valores altos de ácido úrico. Entonces, controlar adecuadamente las enfermedades que tengas va a permitir tener valores de ácido úrico normal. Error número 5. Ayuno. El ayuno intermitente está muy de moda y es un hábito bastante saludable para los que lo practican correctamente. El problema es cuando de un día para otro queremos hacer 16, 18, 20 horas de ayuno sin ninguna preparación. Esto aumentará el ácido úrico. En cambio, si lo haces guiado por un médico, por un nutricionista, por un especialista, empezás de a poco y vas aumentando de a poquito, no vas a tener este problema. Ahora, el ayuno intermitente no es milagroso. Sí que es bueno para algunas clases de personas, pero no para todo. Y ahí está donde debes consultar con tu médico, sobre todo porque puede tener consecuencias graves si está mal hecho. Por último, tres alimentos, bebidas y vitaminas que bajan el ácido úrico. El primero café. Hay estudios bien interesantes que muestran que beber entre una a tres tazas de café en pacientes con gota puede disminuir hasta un 21 por ciento el ácido úrico presente en su sangre. Es más, beber entre tres a seis tazas que nosotros no recomendamos porque empiezan los efectos secundarios como ansiedad, temblores, insomnio, irritabilidad y gastritis podría disminuir el ácido úrico hasta en un 40 por ciento. Entonces parece haber un efecto protector del café o una asociación si querés con la disminución del ácido úrico. Vitamina C. Hay estudios bien interesantes que muestran que tomar 500 miligramos de vitamina C por día en general en suplementos puede disminuir el ácido úrico en sangre. ¿Qué te recomendamos nosotros? Toma agua con limón cuando te levantes, que tiene grandes cantidades de vitamina C, medio limón o un limón entero. Come la naranja entera, no su jugo. Come guayaba, come kiwi y come otros alimentos que tengan vitamina C. Así no necesitas tomar suplementos. Y por último, las cerezas. Hay estudios bien interesantes que muestran que en las cerezas, este fruto delicioso de bajo índice glucémico al natural, claro, no la cereza en conserva, podría tener la capacidad de disminuir el ácido úrico. Cada vez hay más estudios en este sentido y cada vez saldrán más sobre el café, la vitamina C, las cerezas. Y déjame darte un bonus track 4. Las fibras que vos consumas mucha cantidad de fibra te va a permitir bajar de peso, mejorar la diabetes, mejorar el ácido úrico, mejorar la presión e incluso mejorar tu tránsito intestinal. ¿De dónde las fibras? Frutas, verduras. ¿Cuáles? Todas, todos los colores, todas las frutas y todas las verduras. Hoy me quedo decir ¿Qué pasa? Porque yo te dije la fructosa, la fructosa aumenta el ácido úrico, pero la fructosa artificial, la fructosa de los jugos, no la fructosa de la fruta. ¿Sabes por qué? Porque tiene fibra y esa fibra se encarga de que la fructosa se absorba lentamente y que mucha de ella no se absorba. Entonces la fruta entera es saludable. El jugo de las frutas de naranja, por ejemplo, tiene que ser un gusto. No tenés que consumirlo a diario. Ahora ya sabes cuáles son los errores más frecuentes para bajar el ácido úrico. En nuestro libro El superpoder de los Alimentos tienes muchísima más información. Espero que a partir de ahora puedas cuidar mucho mejor tu salud. Dejanos en los comentarios qué video querés que te hagamos a continuación. Es a partir de esos comentarios que nosotros elegimos los temas. Espero que esta charla te haya sido muy útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.